y qué tal mi gente en esta serie de vídeos les voy a explicar cómo pueden y muy fácil registrar sus equipos xiaomi en colombia con cada operador así es de que sin más preámbulos vamos con los vídeos bueno mi gente ahora vamos a hacer el registro con virgin mobile entonces vamos a retirar nuestra sim en este caso la nano sim la pequeñita y vamos a hacer el proceso vamos a retirar nuestra bandeja nuestro slot acá está lo vamos a colocar en este espacio listo de esta manera importante seguir todos los pasos virgin es uno de los operadores donde más fácil te va a registrar el equipo esperamos acá que nos cargue nos de señal como tal porque no usar los químicos sin culpar a honganda están listos para revelarse en cualquier modo que ese niño nos está viendo y somos ardillas él es un niño nos ve como si entendiese lo que decimos el chico jovencito ya nos ha cargado la señal de nuestro equipo apenas nos cargue la señal y que tengamos activa nuestra sim nos va a llegar un mensaje de texto recuerden que eso es únicamente para colombia entonces acá dice registra tu celu en la web con el pincode o envía un mensaje de texto gratis con la palabra equipo al 85 432 yo le recomiendo esta que es la más sencilla entonces vamos a hacer el proceso 85 432 entonces va el mensaje para el 85 432 con la palabra equipo 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 en mayúscula recuerden colocar todos los pasos equipo esperamos listo para registrar tu móvil responde el mensaje de texto con cédula nombre y apellido entonces vamos a colocar una cédula no 0 23 este es un ejemplo nombre por ejemplo pongámosle como se llamen y su apellido listo y le vamos a dar enviar y ahí ya nos ha quedado registrado nuestro equipo vale esta es la forma no la va a enviar porque en este caso pues lo registraría esta cédula y con este nombre o me botaría un error entonces ese es el paso es muy sencillo espero me les haya gustado el vídeo y ya saben muy sencillo registrarlo en Virgi y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en las redes sociales como facebook instagram y nuestro canal de youtube recuerden que cada semana seguiremos subiendo más contenido de su interés no olviden en suscribirse y darle like a nuestros vídeos no se pierdan los vídeos que siguen de cada configuración con cada operador como registrar tu xiaomi espero les haya gustado el vídeo no siendo más chao chao